televisión y movimiento Hola, hola, ¿qué tal? Les quiero saludarles, bienvenidos a este su gran programa MPM Deportes, servidor Gustavo Gutiérrez y como siempre hoy jueves, jueves de Chapulineros y Tigrillos y como tal cual iniciamos con un gran invitado, vamos a platicar con un momento con él, igual pues vamos a hablar con él, vamos a hablar de todos los deportes, en esta ocasión a hablar del fútbol, vamos a tener invitados especiales hoy, así es que Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal Gustavo? Un gusto estar con ustedes y bueno con toda la gente que nos está acompañando hoy en el estudio, así es que un saludo para todos ahí en casita y bueno, esperemos que disfruten este jueves de Chapulineros y Tigrillos MRCI. Es correcto y bueno pues, dijera nuestra compañera que se extrae. Sí, 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 sí. Sí, 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 claro, bueno, un aplauso. A Rafael Ciro, Rafael Ciro es el director general de Fusión Creativa y donde bueno pues, él viene precisamente a hablar de su empresa y lo que habíamos comentado, si usted tiene regalos, tráigalos al programa y usted ¿qué cree? Fusión Creativa acaba de donar, regalar juguetes. Rafa, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Estamos muy contentos, muy felices por esta donación que haces y bueno pues, estamos totalmente a la orden. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pues la verdad estamos pues aquí presentes al llamado que nos están haciendo nuestros amigos de MVM cuando nos hacen la llamada y nos dicen pues bueno, que necesitan el apoyo. Pues nosotros gustosos ahí en la agencia decidimos traer, traemos, bueno, pusimos aquí parte de lo que se trajo y gustosos de poder apoyar un poco este esfuerzo que están ustedes encabezando ahora con este tema del Día del Niño. Pablo. Así es, Rafa, bueno, bienvenido. Gracias. Y qué bueno que se esté haciendo este tipo de apoyo, realmente, bueno, ya tuvimos la oportunidad de platicar ayer con nuestro director de MVM Televisión y bueno, él está tratando de juntar todo lo que se pueda, obviamente todo el equipo, toda la gente que está alrededor de esto que es la caravana por los niños MVM 2016 y esperemos, bueno, pues también nos puedan acompañar toda la gente el próximo sábado. Desde las 10 de la mañana, bueno, un poquito antes. 9 de la mañana. Bueno, no, desde las 9. Paso madrugada, Rafa. Yo creo que nos vamos a acompañar, ¿no es correcto? Trataremos de estar ahí, claro. ¿Cómo que trataremos? Por supuesto. Oye, entonces, por eso viene hoy a dejarlos, Daniel. No, no, no. Te esperamos sábado, Rafa. Sabadito, ahí estaremos. Totalmente invitado para que nos acompañes y muy aparte de muchos niños que están viendo este programa, pues ya les acabas de robar una gran sonrisa, que es lo más importante, hacer feliz a muchos niños y lo acabas de lograr ahorita. Pues, mira, la verdad es un esfuerzo de ahí de la agencia. Les dijimos, ¿saben qué? Hay que cooperar, hay que juntar juguetes y, pues bueno, todos ahí en la agencia. En realidad, pues bueno, yo soy simplemente el portavoz. Es un esfuerzo de todos mis compañeros ahí en la agencia para poder, pues, traer un poquito y sumarse, pues, a todo este esfuerzo que están haciendo ustedes. Rafa, el año pasado Fusión Creativa fue un gran éxito. Tuviste algunos eventos muy importantes. Pláticanos de tu empresa. Pues, bueno, prácticamente Fusión Creativa es una agencia de comunicación integral. Tenemos ya 11 años de estar haciendo proyectos, no solamente en la ciudad de Oaxaca. Tenemos clientes fuera de la ciudad y, bueno, estamos muy gustosos de que el año pasado ganamos un cliente en Los Ángeles. Y, pues bueno, nos da mucho gusto que desde Oaxaca estemos produciendo, pues, proyectos para clientes de fuera, ¿no? Año con año traemos un congreso nacional de publicidad. Traemos a publicistas a compartir sus experiencias y ayudar principalmente a la micro, pequeña, mediana empresa a dar tips, sugerencias, alcanzables, reales, como para poder posicionar mejor un producto o un servicio, ¿no? Y siempre hacemos estos congresos con la finalidad de festejar el aniversario de la agencia. Perfecto. Y eso nos ha ayudado para poder posicionarnos no solamente en el estado, ¿no? Sino también fuera de... Perfecto. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues, bueno, quien quiera conocernos puede visitar nuestra página. Es www.fusioncreativa.mx. Ahí pueden encontrar nuestros clientes, parte de nuestros proyectos que tenemos y, pues, por ahí también pueden contactarnos para una cita o algo en específico, ¿no? Perfecto, Rafa. Y, bueno, otro tema, ¿no? Porque también es muy importante que nos hables un poco de lo que es Panteras del Valle, cómo está en estos momentos el equipo ya para iniciar lo que es la sexta temporada del CIEBA. La sexta. Y, bueno, ¿cómo festejaron? Todavía queda un poco la desaca. Te la compongo, te la compongo. ¿Cómo se encuentra el equipo bicampeón en estos momentos? Sí, sí, muy bien corregido. Muy bien corregido. Más bien, más bien. Pues, fue una... Yo creo que se cerró con broche de oro el 2015 porque en un inicio no se creía mucho en el trabajo que hacíamos la directiva con respecto al equipo Panteras del Valle. Y nos toca repetir en esa temporada, en esa temporada que concluye, contra Huautla y Jiménez, un equipo increíble, mazatecos, los amigos mazatecos. Y, pues, bueno, nos vamos a un séptimo partido jugando en Huautla y Jiménez. Logramos sacar ahí la victoria con un equipo y un público, pues, desbordado, obviamente, al 100% apoyando a su equipo. Se logra el título, logramos el bicampeonato y ahorita, pues, estamos justo trabajando. De hecho, mañana es la reunión de presidentes de este circuito estatal de básquetbol con la finalidad de poder ya definir una fecha. Ahorita tentativo está 31 de enero. Mañana nos estaremos ahí, pues, obviamente, en este estira y afloja para definir la fecha de arranque. ¿Por qué? Porque también nos va a dar pie a que todos los presidentes de los equipos empecemos a trabajar mucho en tomar la decisión si repetimos a los refuerzos americanos que cada equipo trae o decidimos cambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el lunes el presidente Tony podría estar emitiendo algún comunicado ante los medios de comunicación de cuando empieza ya la sexta temporada con la posibilidad, pues, de por qué no repetir y, pues, ahora lograr este tricampeonato. Oye, oye, oye. ¿Refuerzos o el mismo equipo? Se está valorando. Estamos valorando. Porque Pablo y yo estamos listos, ¿sí? Yo creo que si quieren ser parte del equipo Panteras, la verdad es que no estamos limitados. Este equipo no se ha conformado por amigos. La verdad es que le damos mucho respeto al entrenador. ¿Continúa Paco Iba? Estamos en decisiones, sí. Estamos valorando. Por supuesto que, pues, bueno, Paco tiene un gran punto que él logró el título. El título anterior, pues, el otro Paco, Paco Iba, también lo ganó. Y estamos mucho trabajando en esta... Pues, hay que buscar otro Paco, ¿no? Hay que buscar porque se está llenando de Pacos, puros entrenadores Pacos. Y vamos a abrir algo que le llamamos los tryouts para que cualquier persona pueda acceder a formar parte de este equipo que se haga conformado. Pues, agradecemos muchísimo tu presencia, Rafa. Tú sabes que MVM, Deportes, MVM de Televisión es tu casa. Gracias por hacer en este momento sonreír a muchos niños y te esperamos al día de hoy. Sí, ya estaremos. Sin falta, ¿eh? Sí, claro. Sin falta, por favor. Muchísimas gracias, Rafa. Tempranísimo, por favor. Muchas gracias, Rafa. A ustedes. Te invitamos, te invitamos, Rafa. Bueno, ahora vamos a ver cómo fue la presentación de los nuevos refuerzos de los Chapulineros de Oaxaca. Este miércoles por la mañana, el Club Chapulineros de Oaxaca hizo la presentación de sus nuevos refuerzos, que llegan para el clausura 2016 de la Segunda División Premier del Fútbol Mexicano. En presencia del Chema Ramírez, gerente de dirección, Teresa Victoria López, gerente administrativo, José de Jesús Vázquez, director deportivo, y Carlos Elcapi Ayala, director técnico del Club Chapulineros de Oaxaca, comenzaba la presentación ante los diferentes medios de comunicación que se dieron cita. Con palabras de bienvenida para los nuevos jugadores saltarines y la entrega simbólica de lo que será su nuevo uniforme, fuimos conociendo los rostros de estos que serán parte importante de la búsqueda de la calificación para la próxima liguilla. Omar Arnulfo Rosa Salomón fue el primero en pasar. El delantero Veracruzano se mostró muy alegre con su nueva playera. Fue el turno de Edgar Paul Ronquillo, también delantero que se integra a esta escuadra con muchos ánimos. Juan de Dios Cinco Torres fue el tercero en ser presentado. El Zacatecano se dijo listo para aportar al ataque de su nueva casa. Mientras circulaba cada uno de los jugadores, el Capi Ayala y el Chema Ramírez se encargaban de enfundarlos en los que son desde ahora sus nuevos colores. Edgar Madrigal, jugador que desempeña diversas labores en la media cancha, fue el cuarto refuerzo en circular. Para después darle paso a su compañero Juan Luis González, quien llega para buscar un puesto en la portería chapulinera. Kevin Francisco Zárate, delantero de origen oaxaqueño, regresa a su tierra para aportar con goles. Otro oaxaqueño que ya se encontraba trabajando con los Chapus desde la temporada pasada es Gabriel Macías Cabrera, portero que hasta este 2016 tendrá la oportunidad de cubrir el marco. Y para terminar esta presentación, fueron llamados Pedro Armando Torres y José Eduardo Tobar, dos defensas que desde ya se alistan para ganarse la titularidad en la parte baja del equipo. Con palabras de José María Ramírez, continuaba la presentación. El Chema habló sobre el primer objetivo inmediato, que será buscar la victoria en Morelos este sábado. Y después dijo que la obligación primordial en este torneo es buscar la calificación para de ahí ir por el campeonato y el ascenso. Por otro lado, comentó que la directiva respalda el trabajo del Capi Ayala y que en conjunto se hizo el esfuerzo para atraer a estos nuevos refuerzos. Y terminó haciendo la invitación para que la afición se acerque al equipo y los apoye en el Benito Juárez. Para terminar, llegaron las palabras del Capi Ayala, quien se mostró muy contento con la llegada de estos refuerzos y dijo que los objetivos serán mejorar los números del torneo anterior y sobre todo, hacer mejor el trabajo jugando como local. Y al igual que el Chema, invitó a la afición oaxaqueña para que apoye a estos chapulineros de Oaxaca. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. MMM Deportes Aparece, Pablo, si nos vamos rápidamente a nuestro corte. Y después del corte, continuamos con más de MMM Deportes. ¡Gracias! ¡Fuérrim, lo que veamos! ¡Lucas! CC por Antarctica Films Argentina